que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal de mi amigo ralph que me ha ayudado económicamente para que yo pueda subir algunos vídeos el link de su canal y sus redes estarán apareciendo en la descripción de este vídeo por más simple que parezca amigos si lleva su técnica para que nos quede un buen planeta o una buena luna miren si van a ser una luna entonces vamos a empezar pintando con el negro negro brillante después con el color blanco estoy pintando a una distancia como de 10 centímetros después amigos con una hoja de periódico de libreta vamos a dar esta textura y aquí es donde debemos de mover los dedos bueno pasar los dedos fíjense como las no solamente poner sus dedos así porque no queda una buena textura a la hora de poner su papel no presionen muy fuerte ni muy despacio ya ven la bonita textura que queda y lo siguiente amigos yo me enseñé de esta forma antes de colocar mi tapa para que el planeta se vea así en 3d con volumen y un poquito de luz ahora sí colocamos nuestra tapadera o nuestro molde para los que quieran empezar les recomiendo que comiencen con estos dos colores blanco y negro brillante y tengan diferentes tapas de diferentes tamaños lo siguiente vamos a pintar alrededor traten de no cargar con mucha pintura a la orilla de su molde o tapa para que nos quede una buena circunferencia miren me echo pintura en la uña y voy a salpicar para hacer unas pequeñas estrellas hay charlas con fuerza y vean amigos como me quedó mi luna puedo pintar con un poquito de negro y miren amigos la verdad que si se ve muy bien miren y con mi dedo hago esto y así de fácil y rápido ya hemos hecho un paisaje amigos y estos son los tips para hacer un planeta o una luna espero que les haya gustado este vídeo compartanlo y denle like amigos nos vemos en otros tips y trucos amigos adiós gracias 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 gracias